Ok, el día de hoy una pregunta que quería responder porque me han estado preguntando mucho, y si es algo de lo que he querido hablar y hace rato que no grabo en el Totarios, no he tenido tiempo ni ganas ni nada de qué hablar realmente, me han preguntado si creo que Ivaina está regresando a los mejores tiempos, ese tema depende desde donde lo veas, o sea si te refieres a mentalmente, físicamente, cómo está Ivaina, vive su mejor momento tanto mentalmente como físicamente Ivaina actualmente ya sabe dónde está parada y sabe lo que tiene que hacer a diferencia de antes, si nos referimos al momento en el cual Ivaina es la más querida y apoyada y no sé qué de todos los proyectos, no está en su mejor momento porque en su mejor momento la metían mucho a Rebo Starlight porque vendía un chingo, de hecho las mismas ocho de Rebo Starlight te lo dijeron La persona más trascendental en el mundo de las nueve es Ivaina, es Ivaina, es la más famosa y de hecho Mi Mori Suzuko en algún momento dijo que la más trascendental de Hidiki estaba siendo Ivaina Ser mi Mori Suzuko wey, ex miembro de Love Life, ex miembro de Milky Holmes, ex miembro de muchas cosas y tener la madurez wey, la humildad de decir wey, la más trascendental actualmente de donde yo estoy wey siendo todo lo que yo hice es esta chica wey, sabes o sea te habla de lo mucho, de lo madura que es wey como artista Y te habla de lo mucho que era, lo trascendental que es Ivaina, wey pues estaba Starlight, estaba este, varios programas wey, Ivaina estaba en todos lados wey Y eso generaba los proyectos que los proyectos la voltearan a ver y los proyectos pues eran los que estaban en el caso de Rebo Starlight y en el caso de Bang Dream que eran los dos proyectos que Bushiroz más jalaba Es difícil de medir eso wey, porque si bien es cierto, es muy difícil de medir eso wey, porque si bien es cierto wey que Ivaina en ese momento era la más trascendental de sus dos proyectos wey, tanto de Bang Dream como de Starlight O sea ser la más trascendental de los dos proyectos cara de Bushiroz wey, lo cual fue una putada wey para Bushiroz wey porque pues ellos querían que la más trascendental de su proyecto, de su proyecto estrella wey que era Bang Dream fuera Amy wey Entonces que hacían wey, sobreponían a Amy wey, y luego le hicieron lo mismo a Yukanishio wey que es, querían que la más trascendental fuera Yukanishio wey y quitaron a Ivaina, o sea ahí te das cuenta de que le metieron el pie a Ivaina wey Este, quitan a Ivaina wey como lo dije antes, no porque Momo Yokoyama no fuera vendible wey, sino porque a Ivaina es tres veces o cuatro más vendible que Momo Yokoyama Entonces por qué quitas a Momo Yokoyama wey si el programa ya no es Starlight, o sea ya no es necesario tener a Momo Yokoyama O sea si pones a Ivaina y a Yukanishio wey lo vendes más, en cuyo caso wey pusieron a Momo Yokoyama y a Yukanishio wey Las vistas disminuyeron lógicamente wey porque ya no estaba la estrella del programa que era Ivaina Y el proyecto terminó así wey, sabes o sea entonces es como, era lógico wey En ese momento ahí va Ivaina, vivió un momentazo wey, pero es difícil de medir porque eras la persona más trascendental de tus dos proyectos Cosa que a Bushiroot no le gustaba wey, que es algo que me caga de Bushiroot wey Y en lo cual yo vomito wey, encima de, porque no puedes decir, no puedes este, ser una empresa profesional y meterle el pie a tus talentos wey, sabes o sea Y le metió el pie a Ivaina wey, y muy poca gente realmente tiene el valor de aceptar que Bushiroot le metió el pie a Ivaina wey Y esa es la realidad wey, después de, o sea wey su live lo atrasó chingo mil veces, cuando hizo su live lo hizo mal producido Con un audio de la chingada wey, a la gente le prohibió gritar, le prohibió decir algo wey Pero en sus conciertos de D4DJ que metía mucha más gente wey, ahí si le valía verga wey, o sea Si es como, no mames, le metió el pie muy feo a Ivaina wey, porque ya no quería que destacara wey A Bushiroot no le interesa lo individual, entonces no quería que Ivaina fuera mayor de lo que era wey No quería producir un proyecto wey, como a Ivaina en si wey Y dejar de producir sus proyectos mierda wey, entre los que destacaba Lirica Lili wey Bueno este, a Sao Dili y D4DJ, entonces wey pues fue como una putada wey Este, que de hecho hoy a Sao Dili les rebale verga Bushiroot wey en una gran cantidad wey Y de hecho están empezando a producir más por Love Live wey De hecho están empezando a producir más por Love Live que por el tema de D4DJ wey Porque de hecho lo último que anunciaron de Love Live creo que fue que van a hacer otro concierto wey En el cual van a traer a los cuatro grupos de Love Live No sé cómo está el problema con Mi Mori Suzuko porque pues todavía tiene su hijo Ahí va Ivaina, vivía su mejor momento y digo que es difícil de medir Porque si bien eras la cara de los dos proyectos o la persona que más vendía de los dos proyectos y de la agencia Este, actualmente tiene 45 proyectos más wey Sabes, o sea, Isla Pro Wrestling, Seiba Channel wey, mensual Este, Akan Moakan con Maju Yoshio A veces está ahí en el programa de Rod 59 Semanalmente tiene a Iba Derby, semanalmente tiene ahora Dreamers Toon Creo que a Ivaina wey, actualmente wey, podría estar superando lo que hizo en su momento wey O sea, podría a Ivaina romper la estadística Que es una estadística difícil de medir y que como lo he dicho antes que le pasó a D4DJ Cada proyecto wey tiene un lanzamiento, una evolución, una estabilidad y luego tiene una decaída En este caso la decaída de Ivaina no llegó de manera natural La decaída de Ivaina llegó de manera forzada Porque Ivaina vivía su mejor momento wey, ganó un sello a Ward Sabes, o sea, a la decaída de Ivaina wey, cae cuando gana un sello a Ward Y no cae porque a Ivaina deje de ser a Ivaina Sino porque Bushiroz le mete el pie Sino porque, o sea, Bushiroz busca tapar a Ivaina ¿Cómo lo hace wey? Empieza a quitarla, empieza a taparla Empieza a poner proyectos por encima de ella Empieza a poner sellos por encima de ella Empieza a sobreforzar sellos por encima de ella Y programas que donde estaba Ivaina wey Los quita y empieza a meter proyectos Proyectos que nada tenían que ver Ahí es cuando nace este proyecto de Bushiroz De volver a Raz un Roselia 2.0 Y de volver a Rizatsumugi una Ivaina 2.0 Un fracaso total Un fracaso total apabullante y ridículo wey Y que bueno wey Porque yo siempre he dicho que hay gente que dice en el medio Es que Rizatsumugi se parece mucho a Ivaina Ni de pedo Rizatsumugi es muy falsa ante la cámara Solamente sabe actuar Y a veces hasta triste wey Como trata de llamar la atención wey Porque como no tiene otro talento wey Su única forma de atraer gente Es hacer caras ridículas a la cámara Hacer chistes burdos A veces este Exagerados Querer atención Robarle atención a otras A Ivaina es natural wey Y eso es lo que hace que la gente Se enamore de Ivaina cuando la conoce wey A Ivaina es natural Es un magneto humano wey Entonces El proyecto fracasó wey Fracasó el proyecto Volvamos a Raz un Roselia 2.0 Volvamos a Rizatsumugi una Ivaina 2.0 Y sabes que el proyecto iba por ahí wey Tienes tan claro que el proyecto wey Fuese wey Cuando quitan a Roselia de todos lados Y ponen a Raz Cuando ponen a Rizatsumugi wey Hacer las mismas dinámicas exactas Que hizo Ivaina wey ¿Y qué pasó wey? ¿Qué pasó con esos videos wey? Fueron incomodísimos Encerraron a Rizatsumugi wey ¿Y qué pasó? Los videos fueron súper incómodos wey Eran incómodos de ver como Rizatsumugi Sobre fingía wey Con tal de llamar la atención wey Y tú veías a Ivaina Y tú veías como Ivaina se divertía Era natural ver a Ivaina wey Cómo jugaba con lo que hacía wey Y veías a Rizatsumugi wey Y de hecho ese cambio wey Viene a partir del Roush On Christness wey Ese como transición De volvamos a Raz un Roselia 2.0 wey Porque trataron de hacer que Raz hiciera Las mismas dinámicas que Roselia wey De hecho esta es esa famosa dinámica En la cual están todas en un salón de clases Luego si no se acuerdan wey A Rizatsumugi le empiezan a sobreforzar wey A ponerla con a Ivaina Y luego empiezan a hacer que Rizatsumugi Haga lo que hacía Ivaina Y no funcionó De hecho le dieron un programa Con D4DJ TV wey Todo esto sobreforzado Y el programa dura menos de un año Y actualmente Rizatsumugi Está por debajo de Amane Está por debajo de Ruka Furuka O sea porque no funcionó Entonces es como Es difícil medir actualmente Lo que hace Ivaina actualmente wey Porque no sabes wey Si se debe a A que está A que está este Volviendo wey Yo personalmente Prefiero un poquito más A la actual Ivaina Que la anterior wey Porque ha habido un cambio wey En el cual Ivaina Anteriormente no sabía mucho O sea Todos decían A Ivaina es un amor de persona Es una chica la cual Es muy amable Es de las personas más amables Esa chica Misawa Está enamorada de ella Es intensa Y eso como que Esa intensidad wey Ivaina la tomaba mal Que Ivaina hacía mucho Lo que hace Satohinata Satohinata tiene un problema wey Que de hecho noté recién wey Que no me había dado cuenta No me había dado cuenta Hasta que ya le puse más atención A lo que hizo A lo que hace Satohinata Satohinata tiene un problema wey Quiere sobreforzar wey Lo que ella dice Lo que ella hace O sea si ella tiene una idea wey De yo quiero que el chiste sea así A huevo lo quiere hacer así Y no lo quiere cambiar Y no me había dado cuenta wey En algún momento dije wey Es que el tema con Satohinata Es que tiene una capacidad De adaptabilidad muy grande Pero no tiene la madurez wey Ni una carrera que respalde El talento que tiene wey Ya está en ese tipo de cosas Y recién me estaba dando cuenta wey Que Satohinata tiene un problema wey Que a Ivaina también tenía Satohinata tiene el problema actualmente Que no lo ha cambiado wey Que si ella quiere hacer algo wey Se tiene que hacer a huevo Como ella dice Chequen los videos wey Como Satohinata Toma la atención Y fuerza demasiado Al chiste que quiere hacer wey Aunque no quede con la situación Como de a huevo Lo tengo que soltar yo Como de a huevo Se tiene que soltar como yo digo En algún momento En Haru Picu Mamá wey Están jugando wey Le invitan a ella Como Mamuyo Koyama Están como en un festival de estos Este Donde llevan yukatas O kimonos y demás Y están jugando Dale al blanco wey Y Satohinata Se le hace bien fácil En un programa Que ni siquiera es suyo wey Agarrar la cámara Y hacer de presentadora wey Y dirigir la atención A un lado Totalmente distinto A donde están las otras tres wey Como si fueras La presentadora wey ¿Sabes? Y como se queda sin ideas wey ¿Qué pasa wey? De repente se distrae Y ya Y se pierde el chiste wey Y también por ejemplo En algún momento Se hizo un programa Con Robo Starlight En el cual fueron todas O casi todas Y estaban jugando Adivina la canción Y Satohinata Estaba aferrada A hacer lo que ella quería wey O sea no se tomó en serio El juego wey Y se puso de aferrada A hacer lo que ella quería wey Y eso hacía que el programa Eso hizo que el programa wey Que el mismo La misma dinámica Se hiciera un revoltijo wey Y acabó ganando a Ibaina wey Que era la presentadora Me recién me di cuenta wey Pero eso Eso lo tiene mucho a Satohinata Y es algo que tenía A Ibaina muy clavado también Y de hecho me di cuenta Porque también está viendo Unos videos anteriores De Ibaina wey Y Ibaina tenía una idea wey De lo que quería hacer Que no necesariamente Era gracioso wey O que era bueno Para el momento wey Y se aferraba a esa idea Y no la soltaba wey Y ella no se daba cuenta De que a lo mejor Ese chiste nunca Ajaba en el momento wey Y a veces le decían Haz esto Haz aquello Y no terminaba Como de cuajar Lo que hacía wey La razón del por qué Atraía tanto a Ibaina Que lo dije hace mucho wey Que a Ibaina No es este Ella quería fingir Ser un personaje Y justamente La gente quería a Ibaina wey Fingiendo Tratando de fingir Ser ese personaje wey Porque la gente Quería a Ibaina No el personaje Que se trataba De montar a Ibaina Lo dije muchas veces wey A Ibaina lo que quiere Es montar su personaje Pero la gente No quiere ese personaje La gente quiere a Ibaina Entonces Era muy chistoso wey Darte cuenta de eso Y me di cuenta De que a Ibaina También tenía ese problema wey De yo quiero hacer este chiste A huevo Aunque no encaje Con el momento Y entonces el chiste Se sentía incómodo Y actualmente Creo que a Ibaina Ya está súper centrada Y está como ¿Sabe qué decir? ¿En qué momento decirlo? ¿Cuándo decirlo? Y eso genera Que todas la quieran Todas la adoren Todas digan Ay, Ibaina Esto, aquello wey Creo que se vio Muy reflejado En el En el En el En el directo De Rebo Starlight En el Cuando ya este Cuando ya están todas Platicando Y así y tal Y llega Ibaina wey Y llega Ibaina cabrón Y las revoluciones Se van Para arriba wey O sea La energía del momento wey Cuando llega Ibaina Todo se va Para arriba wey No para ¿Sabes? O sea Ibaina llega wey Y todas se reían Todas bromeaban con ella wey Todas la saludaban Le decían mamá wey O sea Es la Ibaina dicen mamá Ibaina Mamá Ibaina wey Le decían mamá wey Sigue siendo un meme viviente wey Pero ¿Sabes qué pasa wey? Creo wey Que Ibaina Actualmente ya abraza Ese meme viviente wey ¿Sabes? Actualmente Ibaina Ya aceptó que es un meme viviente wey Y abraza ese personaje Entonces ¿Qué hace wey? Se deja ser Eso es lo que le faltaba a Ibaina Dejarse ser Y hoy actualmente se deja ser Entonces tú la ves wey En ese como En ese string wey Y te das cuenta del cambio radical Que tiene Ibaina wey Y cómo se deja ser Porque Ibaina entra wey Ibaina entra wey Despeinada O sea Ibaina entra fingiendo Que no trae nada wey O sea Que se cambió de volada wey Porque venía de una Iba Derby O sea Ibaina entra fingiendo Que rápidamente entró wey Este Y se quita el sombrero Y está despeinada wey Empiezan a bromear con eso wey Y de repente muestra el dedo Y lo trae pintado wey No sé por qué No sé por qué tendría el dedo pintado Supongo que tiene que ver con maquillaje Entra con un dulce en la boca wey Entra wey Saludando a Momoyo Koyama Haruki Wata Y todas diciéndole mamá wey De repente por ahí suelta un chiste Como sucio wey Un chiste subido de tono wey Del cual Satohinata se da cuenta wey Y todas agarran como wey Todas empiezan a poner la atención Sobre a Ibaina wey A Ibaina empieza a bromear Y te das cuenta como a Ibaina Ya aceptó ese personaje Ya aceptó que es un meme viviente wey Y ya adora ese personaje Y cada vez se comporta más dulce wey Cada vez se comporta más linda Más tierna wey Ya no es la chica intensa Que incomodaba wey Ya no es la chica que hacía mal los mensajes Al contrario Ahora es la chica que Todo el tiempo tiene algo bueno Algo distinto Algo gracioso que decir En ese mismo stream wey Le dicen Ibaina Ay ay da un mensaje para Regalia Para las chicas de Sixfield En Regalia Y Ibaina les dice Más les vale que lo hagan bien Porque si no ya saben Y levanta el codo wey Como dando a entender Que las va a golpear O sea como bromeando Por su personaje como luchadora wey Algo que a Ibaina Le incomodaba mucho wey A Ibaina no le gustaba Que le hicieran chistes Sobre que era luchadora wey Y hoy los disfruta Sabes Entonces te das cuenta De la evolución Que tiene Que tiene Ibaina Que creo que mucho Esto tiene que ver Sabes con los programas De radio que ha tenido Con todos los programas Que tiene Porque tiene que hablar Ya no puedes fingir Ser un personaje wey Sabes O sea tienes que ser Ibaina Entonces llegas a Kan Moakan Siendo Ibaina Y empiezas a hablar Y hablas 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 Y tú solamente Tú sola wey Te vas entrenando wey A darte cuenta Que vas a decir Como lo vas a decir En que momento Lo vas a decir En que tono Lo vas a decir Y como puedes ser Tú misma wey Llegas a Ibaderby Wey Donde eres tú sola wey Entonces ahí también Pasa lo mismo En I Love Progress Kling wey Mahotomita Te realza las revoluciones Pero cada vez Eres más Más centrada A lo que tienes que hacer Era hacer chistes Hacer bromas Ibaina no se hubiera Atrevido a decirle A Mahotomita Quiero tu trasero Quiero tus piernas wey Que eso fue lo más Sociolésbico Que he visto En mucho tiempo wey Yo no pensé Yo solamente Bromeaba en el tema De que Ibaina Le lamía Le lamía el cuerpo entero A Mahotomita Cabro no puedo Creer que a Ibaina Lo haya vuelto Canón de golpe Como las mismas Cojáis wey Se refieren a Ibaina Como una mamá Como una hermana mayor Como un Onesan O sea como a Yasaito La misma Yasaito Dice que hay Que muchas veces Ve a Ibaina Como una hermana mayor wey Empiezas a notar Cierta displicencia En el tema de Ya no necesitas Ser un personaje Sino ya solamente Tienes que ser tú Y en el tema artístico Y en el tema talento Y en el tema profesional Sigue siendo a Ibaina wey Sabes o sea Sigue siendo a Ibaina Si ponen a Rebo Star Like a Ibaina Va a ser a Sayo Claudino Y lo va a ser bien Ponen a Roselia wey Y pasó recién con los Conciertos de Episode 1 Y Episode 2 Promise And I Song I Am Y lo hizo perfecto Dicen que fue de los Mejores conciertos Entonces Wey yo creo que Ibaina vive mejor momento Que el que tuvo wey Actualmente wey Si hay vaina Si hay vaina Se centra wey O sea si hay vaina Se centra Si Bushiroot Se da cuenta Del proyecto Que tiene actualmente Y te das cuenta Con el concierto Décimo De Bang Dream Pusieron a Roselia En el primer día Casi como teloneras En un día muy incómodo Que creo que era jueves Jueves o Si jueves Lo pusieron en jueves El peor día Para poner a alguien Y las entradas De Roselia Se vendieron Y al contrario Tuvieron que abrir Más lugares Porque Seguía habiendo Exigencia por Roselia Roselia fue la única Banda de las cuatro Que se metió A Trending Topic O sea wey Si Bushiroot Nota esto wey Puede apostar A Roselia wey Y Roselia Te va a ganar Otro sello award Seguro wey Vive un momentazo wey Yuki Nakashima Atraya mucho Últimamente wey Kanon Shizaki Está atrayendo Incluso más que D4DJ wey O sea una sello Atraya más que D4DJ Que algo si quiero decir De Kanon Shizaki Actualmente Nota un problema En Kanon Shizaki wey Tiene un exceso De vanidad wey Últimamente wey Kanon Shizaki Publica más fotos De ella misma Que fotos De compañeras O del proyecto De lo que está haciendo wey Eso es un problema Que tiene que quitarse ya wey Porque si tiene un exceso De vanidad Ahorita wey Va a ser un problema wey Si eso le come el coco wey Si eso se le come la cabeza Mira que linda soy Vas a valer verga wey Porque gente Que realmente Tiene un cuerpazo Como Toyota Moe wey Que tiene el cuerpo Que tiene cabrón Que al Chile Llega un punto En el que se me hace Súper incómodo Ver a Toyota Moe wey Porque empiezo a pensar Que todas quieren algo Con ella wey O sea porque Realmente empiezas Empiezas a aparentar eso wey A veces ya se me hace Incómodo ver a Toyota Moe wey No publica 41 mil fotos wey Mostrando el cuerpo Sabiendo el cuerpo Que tienen Ni hace bromas de Ni publica tiktoks Peinándose Sabes o sea Creo que ahorita A Karuna Shizaki Se le está Le está haciendo Un problema de Exceso de vanidad wey Y tiene que quitárselo ya Ya wey Tiene que quitárselo ya wey Porque si no Ya no tienes una agencia Ya no tienes agencia Que te dé unos consejos Ya no tienes en país wey Estás sola cabrón Lo más que tienes Es una líder wey Que tienes ahí vaina wey La cual está ocupada wey Con 41 mil proyectos wey Que tiene que hacer wey Entonces Sabes o sea Probablemente si va a voltear A ver una amiga wey Pero obviamente Al ser una profesional Pues va a decir Pues tengo 40 proyectos Que hacer wey también Entonces es como Kano Shizaki Se tiene que quitar ya wey Pero a la voz de ya El tema de El tema de vanidad excesiva Que tiene ahorita wey De verdad Se lo tiene que quitar ya Este Pero lo decía Creo que actualmente Roselia wey Si Bushirod se da cuenta Realmente de lo que tiene Con Roselia Y apuesta realmente a ellos Creo que Roselia Se podría ganar otro sello Award Pero no creo que lo vaya a hacer Bushirod Porque a Bushirod Ya no le interesa Ya no le interesa repetir Bushirod es egoísta Es ególatra Es una empresa wey Cuyos objetivos Siempre se alejan De lo De lo que De lo que tiene wey O de lo que la gente quiere wey Sino que Es la imposición hecha Empresa wey Es la imposición hecha empresa Ya lo dije aquí Acabo de mencionar Dos ejemplos Bien claros Que es Quitas a Ibaina wey Para poner a Yukanishio wey Y impones a Rizatsumugi wey Sabes Y los dos proyectos Fracasaron Y wey Ahorita está sobre Imponiendo a Mane A Shindo a Mane wey Entonces este No creo que vaya a apostar Por Roselia Ahorita lo que va a hacer Es ver la forma De levantar a Raz Y de ver la forma De levantar a Morfónica Pero si Pero si Bushi Roth Realmente Quisiera realmente Trascender Tienes a Roselia wey Para ganar otro sello Aguar Sin dudar wey Sabes Sin dudar wey Tienes a Roselia Para ganar otro sello Aguar Si le pones un tema Como Rosen Horizon wey Lo tienes para ganar Otro sello Aguar wey No lo dudas Sin dudar Roselia te puede ganar Otro sello Aguar este año wey O sea Tener a O sea Rosen Horizon wey Porque no fue ocupada Para otro Para otro proyecto wey Pero se metió entre los Tres primeros de Buildor Japón wey Que no es nada fácil wey Le estuvo compitiendo A Momoiro Clover Z Wey Sabes o sea No es cosa fácil Competirle a Momoiro Clover Z Wey Que es un grupo histórico En Japón Sabes o sea No es cosa fácil No es cosa sencilla wey Y aún así lo hizo Si Bushiro realmente wey Le interesara lo que quiere Lo que Lo que tiene en manos wey Le apostas a Roselia wey Pero pues no creo Que lo vaya a hacer Creo que su objetivo Actualmente es Veamos la forma De levantar a Morfónica Y de Y sobreponer a Raz Por eso Popin Party Tampoco importa tanto Actualmente Ya viene el concierto Entre Roselia Y Morfónica Dios como quise que Como quise Como estuve esperando esto wey No solamente porque Quiero ver que van a hacer Porque he estado viendo Algunas versiones De canciones de Roselia Versionadas con violín Y se oyen chido Pero Sino por todo el contenido Que va a tener wey Por el tema de Mamá Ivaina Sabes O sea la última vez Que Ivaina Y Shin Namani Estuvieron juntas En un concierto De Bang Dream Fue En Summer Lytom En el octavo concierto wey Que cierra Popin Party Y presentan a Morfónica wey Bajando de ese concierto wey Bajando Después de que Morfónica Termina de hacer su concierto Y se bajan Y se bajan ya la chingada Esta Sube Pabstel Pallets wey Y Shin Namani Está abrazada A su mamá Ivaina wey Y se pone a llorar wey Le empieza a llorar Lo han contado mil veces cabrón O sea lo han contado muchas veces Y es chistoso wey Porque Shin Namani desde ahí Como que sintió una rectitud De parte de Ivaina wey Porque Ivaina no supo Cómo reaccionar No supo cómo reaccionar A una loli Llorándole en los brazos wey Es muy chistoso Porque esa es la realidad O sea Hago mucho el chiste De mamá Ivaina y demás Pero la realidad es que La relación a Ivaina A Shin Namani No empezó de la mejor manera Porque Porque Cuando O sea O sea Antes del concierto Habían juntado mucho a Ivaina Y a Shin Namani Para ver Para que Fueran viendo Cómo se comportarían Juntas wey Y fue una buena relación O sea Se sintió una relación Muy madre e hija Pero pasa ese concierto wey Y la misma Shin Namani Cuenta que se puso a llorar En los brazos De su mamá Ivaina Y a Ivaina Se comportó de una forma Muy recta Diciéndole No llores No llores No llores O sea A Ivaina no supo Cómo reaccionar Solamente pensó En el profesionalismo Que la caracteriza Y algo que tiene A Ivaina Es que siempre Trata de no llorar Entonces Sin querer wey Al no saber Cómo reaccionar Wey Trató de imponer Ese no trates De llorar A Shin Namani Que era una niña De 15 años wey De 14 De 15 años En ese momento wey O sea le trataste De imponer Un profesionalismo Demasiado grande A una niña de 15 años Sabes Entonces Shin Namani Se quedó con la imagen wey De De que a Ivaina Es demasiado recta wey Y la empezó a alejar Shin Namani Empezó a alejar a Ivaina Inconscientemente De De un tema De llamarla mamá O algo así Le empezó a alejar wey Le empezó a ver Como un modelo A seguir En el tema profesional Pero no No un modelo A seguir en el tema Relación Cercana Wey Y humana wey En el tema De ni siquiera Somos amigas Simple y sencillamente Eres mi senpai Y respeto mucho Lo que haces wey Este Y se ve mucho wey Porque Shin Namani Le dice a Ivaina Maestra O sea Se comporta muy distinta Hay una rectitud Hacia Ivaina Y si hay un respeto Muy obvio Que le tiene Shin Namani A Ivaina En el sentido De que todo lo que dice Ivaina Lo repite Y me he dado cuenta Me di cuenta ayer En el primer programa Que presentan Amane Con Ivaina Wey Fue un programa Donde hacen Donde están presentando Dulces Algo así Y Shin Namani Ve a Ivaina Y repite todo lo que hacía Luego pasa un programa En el cual Este Están Este Están en el El Bang Y Hace todo lo que dice Ivaina Ivaina A Ivaina Es invitada Al concierto De A esta cosa Que tenía D4DJ De D4DJ Live Algo así DJ Live Algo así Y Shin Namani Hace todo lo que hace Ivaina Wey De nuevo Ivaina es invitada A mane Y Ivaina dice algo Y Shin Namani Lo repite Wey ¿Sabes? Y después Vuelvo a ver El Este Hibiki Live El Hibiki Live En el cual están Este Ivaina y Shin Namani No me refiero al actual Me refiero al anterior Wey Del año pasado Wey Y otra vez Ves como Ivaina Hace una cosa Del otro lado Y Shin Namani Se le queda viendo Y lo hace Wey Y en el último Hibiki Live En el que estuvieron Otra vez las ellos Wey Este Cuando cantan juntas Wey Tú ves Toda la canción Shin Namani Como ve a Ivaina Wey Y todo lo que hace Ivaina Lo repite Shin Namani O sea Hay un sentir De amane Wey De rectitud Y respeto Hacia Ivaina Como una figura Profesional Pero no la acerca Lo suficiente Wey Porque Ivaina Se comportó Muy Este Muy profesional Con ella Cuando lo único Que necesitaba Una niña De 15 años En ese momento Era amor Wey Eran mimos Era decirle Lo hiciste bien O sea Ivaina Se comportó Como se comporta Ivaina Demasiado Profesional Entonces eso hizo Que sin querer Shin Namani La alejara Crear una barrera Entre ella Y Ivaina En la cual Eres la senpai Que más respeto Pero hasta ahí O sea Y no han podido Como que Cercar esa relación Irónicamente Por eso Cosa que Ivaina Como que Aprendió Porque Shin Namani Fue como que La primer Es la primer Si era Si era muy chistoso Entonces estoy esperando Ese concierto Estoy emocionado Por ver Cual va a ser Su relación Sobre el escenario Porque Lo decía recién Me da mucha risa Que Me da mucha risa Que A ver Como les explico esto Hay veces En las que Yo digo algo Y luego se cumple Pero lo digo En forma de chiste Por ejemplo El tema Ivaina Con Toyotamo Yo lo dije Muchas veces De chiste Porque Toyotamo Andaba muy Plan de Soy novia De Ivaina Así Quien sabe Por qué Andaba en plan Así Se le comportaba Como chica Enamorada Ivaina Yo decía ¿Por qué O sea Que hizo Ivaina Entiendo que Son muy amigas Pero últimamente Toyotamo Se comporta Como la chica Enamorada De Ivaina Y decía ¿Por qué? Entonces hago Este chiste De que Ivaina Porque era una realidad Ivaina Trae chicas De cuerpo perfecto De alguna manera Las chicas Que normalmente Dicen algo De Ivaina Como que Ivaina Es la más amable O como que La quieren O la ven erótica O que se oye Cosas Todas tienen cuerpazos O sea Todas Kano Shizaki Se le declaró Estando ebria Toyotamo Le dijo Que la veía erótica Toyotamo Que es una de las Ellos con el mejor Cuerpo de la industria No el mejor Pero si uno de los mejores O uno de los más sensuales Uno de los que A Chile Todos quisieran tocar Sumirwe Saka Que tiene fotos Bien pegadas A Ivaina Que dices Estas dos Ya se metieron Lenguetazos Mahotomita Era modelo Graviurwey Y Tiene un tamaño Bastante respetable De pecho Entonces Ahí está otra Sachikamisawa O sea Tiene a Ivaina Como que esta habilidad De atraer chicas De cuerpo perfecto Mayuyoshioka Que también tiene un cuerpazo No se ve Normalmente Porque no es algo Que le interesa A Mayuyoshioka Mostrar Y Es como Muy chistoso Darte cuenta De que Ivaina Tiene esta Extraña habilidad Entonces Este Yo decía Lo de Ivaina Y Momoi Y Toyotamo Y de repente Les dan un programa Digo Mamá Ivaina Y de repente A Ivaina Le empiezan a tratar Como mamá O le dicen Mamá Empiezo a decir Este Que a Ivaina Ya adopto A Tonohikaru Y lo primero Que hacen es Subir a Tonohikaru Junto a Ivaina En un concierto Y a mi me llama Mucho eso La atención Porque decía Es muy chistoso Que yo estoy diciendo Esto y que luego La suben Suben a Ivaina A A A A A A A A Y a Tonohikaru El mismo día El mismo concierto Como si fueran Madre e hija Y es muy chistoso Pensar en eso Porque decía Tonohikaru Y a Ivaina Están super alejadas La una de la otra O sea No han tenido contacto La última vez Que tuvieron contacto Fue En los Hibiki Live En estos lives Que hace Hibiki Fue la última vez Que tuvieron contacto De ahí en fuera De ahí en fuera Este A Ivaina Y Tonohikaru No habían tenido contacto De hecho La última vez A su tono bebé A su tono bebé Y la suben a un concierto Es como no mames Entonces me da mucha curiosidad Saber cómo van a subir A Ivaina y a Shindomane Porque van a tener que tener Mucho contacto Van a Roseli y Morfónica Van a tener mucho en contacto Porque obviamente Van a tener que ensayar Y el concierto Es en febrero O sea No hay muchos meses Es en 5 o 6 meses Me hubiera gustado Estar en Japón Ya para esas fechas La verdad Uy Hubiera estado genial Pero también Creo que me hubiera perdido La oportunidad De hacer tantas bromas De ese concierto Lo que sí es un hecho Es que no voy a poder Hacer bromas ya De ese concierto Porque pues mi idea Es cerrar el canal Y no creo que el concierto Lo vayan a soltar muy pronto Pero Wey No, 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 no Tengo tantas Y tantas ideas Cabrón Para esos conciertos O sea Yo estoy planeando Un tío Te resume De esos conciertos Que a lo mejor Ni voy a hacer Wey No